Despertaron alegres las flores bajo un cielo de luz y amor y la aurora cubierta en colores de mil flores mostró su esplendor Cristo vive, no hay duda ninguna que atormente la vida del ser todo canto cristiano va al cielo con acento de triunfo y poder oh maestro la muerte no pudo absoluta victoria alcanzar aunque el golpe con ella fue rudo de su triunfo no pudo gozar Cristo vive, no hay duda ninguna que atormente la vida del ser todo canto cristiano va al cielo con acento de triunfo y poder todo canto cristiano va al cielo con acento de triunfo y poder y poder no hay duda de la vida del ser Gracias por ver el video